Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospecho